Hola soy Vash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como podrán ver en el título del vídeo efectivamente Kimetsu no Yaiba ha regresado y en esta ocasión estaremos hablando del primer episodio que estará adaptando el arco del tren infinito ya que si como se los había comentado en un vídeo de noticias anterior primero que nada tendremos la readaptación de este arco para posteriormente comenzar con todo la segunda temporada pero a pesar de que como les comento esta será la historia que vimos en la película hay bastantes situaciones que van a ser agregadas y modificadas como este primer episodio ya que para los que no lo sepan es completamente original efectivamente este episodio no se encuentra en el manga ni en ningún spin-off por lo que si es una historia completamente nueva y estaremos analizando todos los detalles de este capítulo ya que a mí me pareció sencillamente espectacular pero bueno ahora sí sin nada más por añadir comencemos de una vez y bueno el capítulo está titulado kyojuro rengoku el pilar de la flama haciendo referencia a este personaje y la verdad es que como dije a pesar de no ser canon este es un episodio que necesitábamos ya que nos da una presentación perfecta al personaje de rengoku y sobre todo sin incluir todavía a nuestros protagonistas para que rengoku sea el que tenga mayor tiempo en pantalla y podamos apreciarlo de mejor manera honestamente este capítulo nos muestra mucho más detalles acerca de la personalidad de este gran pilar además de también un aspecto que me encantó es el de mostrarnos el contexto de la misión del tren infinito y por qué es relevante para la historia sencillamente perfecto debo reconocer que con este capítulo se lucieron y sin lugar a dudas lo habría aceptado en el manga sin ningún problema pero bueno vamos a comenzar a repasar los detalles más interesantes del episodio y también repasar la historia lo primero que quiero comentar es que tenemos una gran escena introductoria donde se nos deja en claro que no habrá ningún tipo de censura ya que vemos morir a un tipo frente a nuestros ojos y ya sabemos que había habido gran polémica acerca de la censura de kimetsu no yaiba pero sinceramente yo creo que le habría restado mucho del impacto que tiene esta serie si agregaban censura por lo que ver este tipo de escenas a mí simplemente me encanta pero bueno ahora sí ya pasando con rengoku lo encontramos justo como en su introducción en el manga es decir comiendo y repitiendo una y otra vez la frase de qué rico la verdad es que esta característica es muy importante en el personaje y creo que el hecho de la importancia de la comida para él se recalca mucho a lo largo del episodio por otro lado la escena de cocina me pareció bellísima realmente yufo table se lució incluso en este tipo de escenas la verdad es que incluso me dio hambre al ver esta escena que es sencillamente hermosa pero bueno continuando con el análisis como mencioné se da mucho más importancia al contexto de la misión del tren infinito explicándonos como debido a los recientes asesinatos que están ocurriendo en el lugar el miedo en las personas se ha hecho mucho más grande por lo que todos se encuentran aterrados además de que incluso está afectando a los negocios debido a que la gente no quiere acercarse por el miedo de que les pueda ocurrir algo como dije de esta forma se nos plantea el contexto de la misión porque rengoku tiene que ir a detener este tipo de asesinatos y como no es únicamente la existencia del demonio sino todos los problemas que esto puede acarrear otro aspecto importante que se va desarrollando en este capítulo es la historia de la abuela y la niña la verdad es que me parecen personajes increíbles y como dije toman gran relevancia pero ya hablaremos más de ellas después ahora continuando con el episodio otro aspecto muy recalcado en este episodio es la bondad y la actitud de rengoku ya que vemos como en múltiples ocasiones trata de ayudar a los demás en el caso de esta abuela y niña les compra toda la comida que habían preparado debido a que como dije los negocios no están funcionando correctamente además de su manera de preguntar acerca de los demonios tan abiertamente y con una confianza extrema pero bueno pasando a la siguiente situación rengoku se entera que el tren infinito estaba en una fábrica siendo reparado por lo que se dirige ahí sabiendo que ese es el foco principal de los problemas y es aquí donde se nos presenta el enemigo del episodio que es este demonio que como se menciona después no es tan fuerte pero a mí me pareció un villano muy interesante para este primer capítulo ya que en primera instancia vemos que al igual que el resto de demonios este disfruta de acabar con la vida humana además de tener un poder que me llamó mucho la atención que es el de velocidad así es me recordó muchísimo a quicksilver de hecho algo que también me gustó fue la interacción entre rengoku y este demonio ya que mientras éste tenía por objetivo hacer sufrir a la gente rengoku se enfocaba lo más posible en no dejar morir a nadie que es un aspecto que se resalta mucho en este arco pero desde este capítulo se empiezan a sentar las bases de que rengoku no va a dejar que nadie muera siempre que él esté presente por otro lado hablando de sus habilidades a pesar de que como dije el demonio era bastante rápido se nos deja en claro que rengoku es un pilar y la velocidad de este demonio no es nada para él otro aspecto que me gustó mucho del capítulo es como el resto de cazadores de demonios ayudan en lo que pueden siempre siguiendo a rengoku dejando claramente la misión principal pero de igual forma tratando de salvar a la mayor cantidad de personas posibles y siempre tratando de seguirle el paso a rengoku pero bueno pasando a la escena final tenemos la conclusión que ya esperábamos que es que rengoku derrota a este demonio súper veloz cuando trataba de atacar a la ancianita y a la niña maldito demonio afortunadamente nuestro rengoku logra obtener la victoria sin tantos problemas diciéndole a este demonio súper rápido que para él es muy lento la verdad es que esta escena estuvo realmente épica y como dije a pesar de ser un capítulo original y agregado fue sencillamente espectacular y por si fuera poco además se nos da un flashback muy interesante en el cual se nos muestra que esta anciana fue salvada en el pasado por el padre de rengoku efectivamente desde este momento ya mostrándonos parte de la relación de rengoku con su padre honestamente como dije este capítulo debió haber estado en el manga porque es tremendo pero bueno ahora sí ya llegando a la parte final del episodio observamos como rengoku dice que si ha derrotado al demonio pero que al parecer este solo era un señuelo ya que el tren infinito todavía oculta un demonio mucho más poderoso y esa es la razón por la que él lo va a abordar para así poder descubrir y derrotar a este demonio mientras tanto también observamos como rengoku recibe la comida del principio de la película gracias a la ancianita y a la niña mostrando una vez más su amabilidad ya que a pesar de recibir un almuerzo como regalo él decide comprar el resto introduciéndonos ya directamente a lo que será el arco del tren infinito que es lo que hemos visto en la película ya que incluso se presentan a esos chicos que serán muy relevantes para la historia pero obviamente comenzaremos con esto la próxima semana y bueno como último agregado un detalle que me encantó es que vemos la clásica escena final de tanjiro inosuke y senitsu platicando acerca de diversos temas y en esta ocasión al parecer consiguieron información sobre la opinión de cada pilar acerca de rengoku un detalle interesante es que esto si es canon ya que forma parte de los extras del volumen final de kimetsu no yaiba en donde básicamente tenemos las opiniones de todos los pilares acerca de cada uno de ellos por lo que si esto podremos considerarlo directamente como canon y me llamó mucho la atención que se agregara esta escena y de esta manera terminamos el capítulo como ya lo mencioné a pesar de ser original me pareció una verdadera maravilla una presentación increíble para rengoku dándonos contexto de la misión del tren infinito porque es importante planteando varios aspectos sobre la vida y personalidad de rengoku sencillamente maravilloso además de regalarnos como siempre una animación que es de gozar por lo que estoy francamente sorprendido de lo que acabo de ver si les soy honesto yo no esperaba mucho de estos primeros episodios porque creí que sólo serían un repaso de la película pero vemos que ufo table viene con todo y no va a desperdiciar ningún momento en pantalla de rengoku así que sólo nos queda disfrutar y me encantaría que ustedes me dejen su opinión en los comentarios qué les pareció el episodio qué detalles notaron los estaré leyendo y bueno otra cosa que quiero agregar es que a pesar de que la próxima semana ya vamos a tener el repaso del tren infinito creo que sería muy interesante analizar y comparar con lo que vimos en la película ya que creo que si habrá varias escenas originales en esta adaptación televisiva y valdría la pena recalcarlos por lo que díganme ustedes si quieren ver ese vídeo la próxima semana pero bueno ahora sí hemos terminado y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias a difonzo loredo kevin rangel son kun sensei clover amb luisma costa alias chorejas vladimir ordoñez sofí q roberto ramos netero frix paulex 29 alex gamer emmanuel castro adrián risco vilches rux b roberto pedrero víctor tadeo j niel alvarado césar soules radecero ades la estadal mora y bárbara ninao y ahora sí sin nada más por añadir adiós ades la estadounidense